La situación a esta hora de la noche, de lo que comentan en privado los directivos del Barça, la sensación que tienen en la cúpula del Barça respecto a la operación Neymar. Me dicen que lo ven prácticamente imposible fichar a Neymar. Prácticamente imposible. Prácticamente están convencidos de que el PSG no va a aceptar ni la que han presentado, ni ninguna de las ofertas que presenten al club francés por Neymar. Están convencidos en el Barça de que el PSG solo va a vender a Neymar al Real Madrid. Que es ya una cuestión de orgullo, que el PSG no quiere vender en ningún caso a Neymar al Barça, y que en caso de quererse quitar a Neymar de encima, lo tienen claro, hablado y acordado con el Real Madrid. Esa es la sensación de entrada que tienen en el Barça. Punto número dos. Llegados a esta situación en el Barça, ahora creen que lo único que puede desencallar esta situación, que la única forma de solucionar que Neymar acabe en el Barça, es que el futbolista hable públicamente, que el futbolista se posicione, que Neymar diga claramente que quiere jugar en el Barça, que pida al PSG que le dejen fichar por el Barça. El Barça está presionando a través de André Curi, es trabajador del Barça, persona de confianza de Neymar, vaya, persona de absoluta, en fin, está en el círculo íntimo de Neymar, André Curi, está presionando a diario para que Neymar salga y hable públicamente. Pero el Barça dicen, a mí me dicen, que Neymar quiere 99% Barça, 1% Madrid, 99% Barça. Están convencidos de que Neymar quiere ir al Barça y por eso le están apretando para que públicamente lo diga. Problema, creen que si lo dice se cerrará la posibilidad, se cerrará la puerta de jugar en el Real Madrid, con lo cual quedaría un año más en el PSG. Y eso Neymar, creen en el Barça, que no lo va a hacer. Aunque, insisto, siguen presionando a Neymar a través de esa figura, André Curi, para que diga públicamente que quiere fichar por el Barça. Si eso no ocurre, insisto, creen que por muchas ofertas que presenten, el PSG, incluso me decían, y cito textualmente, el Madrid lo tiene hecho y el PSG es capaz de aceptar incluso una oferta inferior a la nuestra con tal de no vendernos a Neymar. Aceptarían incluso una oferta menor que la del Barça con tal de vender a Neymar al Real Madrid y que no acabe jugando en el Camp Nou.